Los Rikers tienen a nuestro equipo atrapado en el centro de transmisión Entra, quien sabe lo que puedan hacerles, esta gente es clave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Eso no se viene abajo! ¡Hola! ¡Puta madre! ¿Sabes cómo usar eso? Sí, trabajé con la artillería de las reservas Ahora mueve tu culo hacia atrás y cubre tus ojos Porque esto va a sonar fuerte como la mierda No dejes que entren ahí No, 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 no ¡Ey! ¡Ostiles en el camino! Advertencia, hostiles hasta que no requiere detectados ¡Me estoy matando! ¡Me estoy matando! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No importa qué hagas, saca a nuestro equipo con vida. Es la forma de sacarlo de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! No podemos perder a estas personas, agente ¡Aquí vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.